Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. En esta ocasión estamos en Pokerrogue y si le has dado clic a este vídeo es porque quieres saber cuál es la forma más óptima de conseguir caramelos en este juego y no te vas a contentar en que yo te diga que la mejor forma es farmeando vultures en el modo endless o jugando una partida a modo clásica y sacando los bugs porque ahí os dan más caramelos, ¿vale? Bueno, los huevos no, los caramelos. Entonces, como yo sé que no os vais a conformar con esto, vamos a ver la mejor forma de sacar caramelos porque es un truquinho que está en este juego y de momento aún se puede hacer. Entonces, este truco, ¿vale? Tiene limitaciones y tiene preparación. No es muy complicado y ahora vamos a ver. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones son Pokémon que podamos capturar. Por lo tanto, Pokémon que no se pueden capturar, que solo se pueden conseguir con huevos como son Manaf y Mew, etc. No sirven, ¿vale? Esos los tendréis que seguir farmeando tal como hasta ahora. Ahora bien, son prácticamente todos los otros Pokémon que os van a salir en el modo endless o en el modo clásico a medida que vais jugando. Mi recomendación es el modo endless, ¿vale? Porque ahí tenemos más recursos, pero realmente este truco sirve, ¿vale? Entonces, esta es la primera parte de la preparación. Es decir, el Pokémon que vamos a querer porque tiene que aparecer, ¿vale? Realmente podéis jugar y si os aparece algo que os interesa, pues ahí vais, ¿vale? Y hay más preparación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es esa preparación? Primero de todo, ¿vale? Intentad tener la lista de huevos al mínimo. Yo tengo uno porque he probado este método, ¿vale? Pero realmente el método no falla si tenéis un huevo, ¿vale? Lo que tenéis que intentar hacer es tener el mínimo posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez que hagamos este truco va a aparecer un huevo porque vamos a gastar un vulture de huevo. Mi recomendación es que uséis los vultures normales, los tickets que te dan uno, ¿vale? Entonces, no vais a perder estos huevos, van a aparecer aquí, pero este espacio se va a rellenar más rápido. Y tendréis que gastar tiempo para abrir los huevos. La cosa buena es que los huevos son de la cuenta, no son de la partida del modo endless. Entonces podéis empezar una partida clásica o una partida en el modo endless, abrir los huevos y luego seguir, ¿vale? Entonces, farmear el máximo número de tickets, ¿vale? Aquí lo vamos a ver, ¿vale? Yo tengo 11, tengo pocos, pero bueno, ya digo, la de 10 tiradas, la de 5 también os sirve, ¿vale? Farmear el máximo número de tickets y tener espacio, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente, esto es un exploit del juego que aprovecha en el punto en el que guarda, ¿vale? Como veis, tengo una partida en el modo endless. Cualquier Pokémon sirve, ¿vale? Mi recomendación es que al Pokémon que vayáis a farmear, lo... Bueno, si os aparece Shinny, como lo vamos a capturar múltiples veces, es mejor. Porque, como sabéis, los Pokémon que capturas y son Shinny's te dan más huevos. Si es Shinny de Tier 2 te da más huevos. Y si es Shinny de Tier 3 te da más huevos aún. Entonces, obviamente, es optimizar el farmeo. Ahora, si queréis perder el tiempo con 1 o con 2, no lo podéis hacer en rondas de 10. Porque es necesario que aparezca el menú de los ítems que vamos a conseguir. Pero también os pueden aparecer bosses, sobre todo si vayáis avanzando en la partida. Yo estoy en el piso 1000, que no es mucho. Pero si llegáis a 2000, 3000, 4000, allí os aparecerán bastante seguido bosses, ¿vale? Aunque no sean cada 10 y los bosses te dan 2 caramelos. Entonces, iréis más rápido. A eso tenéis que gastar una Master Ball, pero no es problema, ¿vale? Pero realmente sirve capturarlo, da igual la forma, ¿vale? Entonces, pongamos que Wishiwashi es el Pokémon que quiero capturar. Este Pokémon da igual, ¿vale? Puede ser, yo qué sé, un legendario que os ha salido Shinny, ¿vale? ¿Ya habéis decidido qué Pokémon queráis? Bueno, pues entonces, vamos a capturarlo. Yo voy a usar Rogue Ball hasta que se capturen. Da igual, insisto, podéis traer una Master Ball y capturarlo. Eso da absolutamente igual, ¿vale? El hecho es capturarlo. A mí como solo me queda una Master Ball, la voy a guardar. No sea que más adelante me salga un Shinny Boss y no lo pueda capturar. Pero, insisto, ¿vale? Esto va de capturarlo. Y ya está, ¿vale? Voy a dejar como lo capturo, ¿vale? ¿Vale? Ahí está, perfecto. Importante. Fijaros cuántos caramelos tengo de este, ¿vale? Lo digo porque ahora saldrá el mensaje de los caramelos. Solo sale un momento y luego sale el aviso si lo quiero poner en el equipo. Fijaros, ¿bien? Ahora le doy. ¿Veis? Ha salido un segundo. 15 caramelos, ¿vale? Me ha dado un caramelo porque este no era Boss. Y ahora tengo 15, ¿vale? Entonces, yo no lo voy aún a poner. Pero el combate aún no ha terminado. Como podéis ver, ahora se eligen los objetos. Y si le dais a la tecla M, vayáis a lista... Eh... Perdón, no. Vais al gacha de huevos. ¿Vale? Hacéis una tirada. ¿Vale? Ha salido un épico, jodín. Qué suerte tengo, ¿vale? Entonces, haciendo esto, ¿vale? Se habrá guardado la partida. ¿Vale? Porque cuando sacáis un huevo se guarda la partida. Pero el juego aún considera que estamos en el combate. Por lo tanto, se habrá guardado el huevo que tenéis. Se habrán guardado los caramelos que tenéis. Pero si le dais a la tecla F5, como aún no ha avanzado el combate. Aún seguiremos estando en él. ¿Vale? Entonces le dais a continuar. Como podéis ver, aparece otra vez Wishiwashi. Pero en esta ocasión tengo el huevo. Los huevos. Vais a tardar en que se capture, ¿vale? Básicamente porque tal como está programado el juego, siempre... O sea, siempre es al mismo número de intentos, ¿vale? Insisto, lo suyo es que tengáis muchas Master Balls. Que tengáis Modu Enles muy avanzado. Entonces yo lo que les recomiendo es que sea muy avanzado. Y ahora, ojo porque aparece un segundo. Podéis pausar el vídeo. Ahora debería poner 16, ¿vale? Fijaros, le daré 16. ¿Lo habéis visto? Ha sumado un caramelo. Entonces, ahora le doy que no. Bueno, casualmente se ha abierto el huevo, ¿vale? Pero bueno, eso es casualidad. Vamos al... ¿Cómo se llama? El gacha, ¿vale? Le damos... ¿Qué hay? Ah, bueno, mira. Bueno, le damos, ¿vale? Por eso es recomendable que uséis Volcher D1, ¿vale? Me ha dado un huevo raro. Perfecto. Ahora el juego se ha actualizado. F5, volvemos a Wishiwashi, ¿vale? Continuemos. Como podéis ver, es otra vez Wishiwashi. Tengo el mismo número de RoboGol. Así que entiendo que las Master Ball tampoco se van a gastar. Pero bueno, aún así, una vez avancéis la Master Ball, se habrá gastado, ¿vale? Y eso lo podéis hacer todas las veces que queráis, ¿vale? Entonces, con eso podéis farmear Pokémon con reducción de coste. Podéis sacar huevos de ese Pokémon porque sabéis que podéis comprar huevos. ¿Veis? Ya, 17. ¿Habéis visto? Bueno. Esa es la forma de farmeo más óptima. ¿Cuál es el problema? Que tenéis que encontrar qué Pokémon queréis farmear. Quiero decir, este Wishiwashi puede ser un legendario, pero os tiene que aparecer el legendario. Mi recomendación, obviamente, es que lo hagáis con Pokémon Shinies, que tienen que aparecer, obviamente, pero el farmeo es mucho más óptimo. Entonces, esto requiere, obviamente, que tengáis huevos, o sea, Vultures, que hayáis farmeado previamente. Y una vez se os haya rellenado todos los huevos, pues, que habráis, ¿vale? Tiene un requisito previo, pero aparte de buscar el Pokémon, que puede ser un poco castroso. Pero la recompensa es muy buena, porque podéis farmear todos los huevos que queráis. Incluso, si os terminan los tickets, podéis, ya digo, cambiar de partida, conseguir más tickets y volver a esta. El Pokémon seguirá ahí para ser continuamente exprimido, ¿no? Y como los huevos, si los, ya digo, bueno, vamos a darle F5, ¿vale? Los huevos, ¿vale? Si los abrís, eso ya lo he dicho, ¿vale? Pero solo quiero recalcar algo importante. Los huevos que conseguís aquí, ¿vale? No, aquí no. Aquí, ¿vale? En este caso, veis que tengo Boyanek, porque ya he conseguido la pasiva y tal. Los huevos que conseguís aquí, tienen más posibilidades de que salgan Shini. Por no decir que estáis abriendo un huevo de un Pokémon en concreto. Si yo compro un huevo de Machop, sí, me cuesta 35 caramelos. Pero es que si me lo he encontrado Shini, cada vez que lo capturem me van a dar 5 o 10 caramelos. O sea, muy fácil, ¿vale? Tendréis más posibilidades de que salga un Machop Shini, etc. Evidentemente, pues también hay posibilidades de que salga Shini de Tier 2 o Shini de Tier 3. Pero claro, es que estamos hablando de Machop. Pero es que, ¿y si me encuentro a Moltres? Es que es lo mismo. Podéis sacar huevos. Que además, bueno, en este caso ya lo tengo reducido. Pero los Pokémon que son legendarios, como cuesta más sacar huevos, también cuesta menos sacar huevos, ¿vale? Entonces, vayáis a vuestro Latias de confianza y podéis ver que tengo 15 huevos. ¿Veis? Yo saqué al Latias Shini y si hubiese hecho este truco, hubiese podido exprimir Latias. ¡Qué flipas! Y conseguir un Latias Shini Tier 3 con paciencia. Pero al menos os estaríais centrando en un Pokémon específico. Este es el mejor truco que hay. La otra forma es que vayáis farmeando, como todos hacemos. Y ya está. Muy worth este truco, ¿eh? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribaos, comentad, dale un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.